se puede decir que ya empecé a recoger algunas cosas por lo menos ya me las cajas entonces son cosas nuevas bueno pero esto son cosas nuevas son cosas nuevas creo que las cajas que ya voy a ir armando las voy a poner aquí por ejemplo esta caja ya está armada completa todo esto es makeup y skin care todo lo que está aquí es nuevo todo 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 esto que ven aquí son cosas de maquillaje de skin care pero cosas que yo uso normalmente entonces ya todo eso también lo estoy sacando aquí voy a poner todo lo que voy a dejar afuera hasta que me mude como tal pero creo que muchas cosas se van a ir esto es una bolsa de regalo que voy a poner todo lo que voy a regalar porque de verdad que no lo he usado mucho tiempo y no creo que lo use y en esta caja ya estoy guardando todas las cosas de mi maquillaje o sea todo lo que yo sí uso de verdad ya hoy finalmente finalmente llevo el día ustedes lo ven así súper sencillo en un vídeo de cinco minutos y creerán que todo fue así pero esto se ha tomado semanas semanas para que se diera uno porque cuando hicimos la aplicación un problema entonces la aplicación se demoró pero ya ahora voy a voy a buscar las llaves y ya creo que nos van a dar el apartamento así que vamos esto es un tour del apartamento vacío bueno medio vacío aquí está la cocina aquí hay un closet todo esto es la cocina cocina aquí es como un pequeño como un cuarto no esto sería como un cuartito que vamos a coger de oficina esto sería la sala aquí está el cuarto esa luz amarilla la quiero quitar urgentemente seguimos por aquí esto es un closet pero para la lavadora y secador que le hagan un par de días y esto es el closet los que los de clóset y por aquí salimos al baño y volvemos a salir a yuli no es verdad y miren la hora para que vean voy voy a enseñarles la hora 3 y 18 de la mañana y nosotros vamos aquí organizando aunque ya creo que ya yo no puedo más tenemos un 80% de todavía todavía nos falta un poquito otro comentario de la mudada que les quería hacer es que como tal el proceso de mudar las cajas y los muebles fue toda una historia el techo del parqueo del edificio nuevo donde nos mudamos es súper bajito y el camión de la mudada o sea entró bien porque tenía mucho peso por lo cual el camión bajo y entró todo bien pero a la hora de sacar el camión fue toda una historia porque el camión había subida y no salía entonces tuvimos que montarnos como cuatro personas en el camión para que bajara un poco y que pudiera salir una de las cosas que sí me gusta de este condominio o sea de este edificio es que es de reja o sea si tú no tienes el pin de la puerta o no tienes la llave no puedes pasar al edificio eso sí me gusta bastante lo primero que voy a hacer es poner la cortina ese palo está súper súper alto creo que voy a tener que ser una escalerita el baño me gusta cantidad la parte de esa del marco de atrás me gusta muchísimo todo lo demás un reero pero ahora ahora vamos a eso primero voy a poner la la cortina eso también lo compré y entonces aquí iría todos los rollitos de papel sanitario los tengo aquí y los iría ¿cuándo caben? caben tres tres o cuatro no tres nada más iría algo así entonces esto lo pondría ay esto fue lo que compré en TJ Maxx para poner el shampoo todo eso iría allá atrás pero bueno eso lo veo después esos bombillos los voy a cambiar este de hecho ya lo quité porque quería ver qué tipo de bombillos era pero lo que no me gusta es que son amarillos esto creo que lo voy a quitar voy a quitar sí voy a quitar los cuadros y voy a poner bombillos blancos esa es blanca y me gustan mucho más eso esa luz amarilla así como que no no me convence ese goto lo dicen el especialista de IKEA oye ese goto ha aprendido cantidad últimamente mira montó el televisor en la pared no se ve ningún cable nada bueno aceptando los de abajo no esto sí sigue siendo un desastre aquí no hemos organizado mucho lo más que hice fue poner unos imanes aquí en el refrigerador pero no más que eso este cuarto también ya más o menos está armado bueno más o menos porque falta todo eso entonces ahí atrás puse mi cosito de youtube se acuerdan que los vídeos anteriores le dije que no sabía dónde ponerlo pues lo puse ahí ahora de aquí lo que odio con toda mi alma es esa silla la odio esa silla carmelita no pegue absolutamente para nada en esta casa pero bueno hasta que no compremos una nueva no vamos a poder pues cambiarlas todo esto son cajas que si no he tenido tiempo de armar ni de guardar ni de hacer nada esto es una caja que me llegó con unos productos y cosas también lo tengo ahí es que todo todo son cajas que todavía no sé dónde voy a poner varios días después así es como quedando el baño todavía está regado no juzguen pero para que tengan idea este es el organizador que compré en amazon da vueltas y es súper cómodo porque aquí puse todas todas las cosas que tenía aquí del baño excepto los perfumes que no van a ir ahí los voy a llevar para otro lugar pero momentáneamente están ahí aquí también tengo mis algodones un gel de mano o en los cepillos y eso también está aquí momentáneamente porque no quiero honestamente que haya nada aquí compré estas alfombritas en tj max que es esa que es un poco más chiquita y esta que es más grande y bueno amigos voy a dejar este vídeo aquí espero que les haya gustado como ven aún me falta muchísimo muchísimo por recoger todo eso que ven ahí es ropa 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 que tengo que recoger que tengo que acomodar aún no sé dónde lo voy a poner pero bueno al final lo que hice fue toda esta parte del closet mía y toda la otra parte es del cuarto así que los voy a dejar aquí les mando un besote bien grande espero que les haya gustado el vídeo bye